Mi padre la tenía alquilada, entonces a raíz de que mi madre falleció en el 2012, pues ya nosotros nos fuimos. Mi padre estaba enfermo de Alzheimer, entonces ya un segundo piso con las escaleras, sin ascensor como estaba, pues decidimos irnos. Y al cabo de los dos o tres años, pues nos enteramos que la casa estaba ocupada y hasta el día de hoy, pues el resultado que he tenido. La casa era alquilada, ¿vale? Y esto, vamos, antiguamente el dueño se llamaba Bartolomé, creo que se llamaba, y era una persona bastante mayor, no sé ahora mismo cómo estará la situación. Nosotros hicimos un amago en su día, hablamos con ella de la posibilidad de adquirirla, pero no había mucha predisposición por parte del dueño de venderla y los hijos, bueno, sus padres que decidían. Una pena, una pena, la verdad que una pena.